No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor muero Y si tú te murieras me moriría No quisiera quererte Solo me queda esta pobre canción de dolor Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría Por tenerte conmigo me desespero 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 Por tenerte conmigo me desespero